Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias. Muchas familias de migrantes están viviendo en la distancia, un verdadero calvario debido a la pandemia. Y tal es el caso de una humilde familia salvadoreña que teme por la vida de varios de sus seres queridos en Estados Unidos, ya que podrían haberse contagiado con el virus COVID-19. A pesar de estar lejos, ellos dicen tener el secreto para curarlos. Angie Álvarez nos dice de qué se trata. Con lágrimas en los ojos y desde su humilde vivienda en Senzutepeque, El Salvador, Carlota eleva plegarias para Jorge, uno de los hermanos mayores, quien lucha en soledad en su apartamento de Nueva Jersey, Estados Unidos, contra lo que según ellos son los síntomas del coronavirus. Tos y un cansancio. Y saber la enfermedad tan grave que se oye decir que está y que mueren. Por mi culpa. También suplica por la recuperación de su otro hermano José, quien se contagió cuando llegó a cuidar a Jorge. Ahora él es el que está, que ha caído grave. Pero él no puede ir a hospitales. Dice que como es indocumentado. No hay otro. Y como si fuera poco, pide la liberación de Noemi, otra hermana detenida por inmigración debido a su condición de indocumentada. Y tan lejos. Y no poderlos ni ver. Ellos elevan plegarias desde su casa porque no pueden venir a la iglesia del pueblo debido al encierro de la cuarentena. Saber cómo está. Y sus oraciones están siendo escuchadas. Luego de varios días de súplicas, Jorge y José se están recuperando. Gracias también a los remedios caseros que Carlota les recomendó tomar vía teléfono. Sí, yo siento que me ayudan bastante. El jengibre, lleno un pelmo para tenerlo calentito en la cama. Gracias. La mejor noticia que recibió la familia es que Noemi por fin recuperó su libertad como por un milagro. Sentimos bien hoy porque ella ya está libre y pues ya está junto a su hija. El hijo, el espíritu. Y es que esta familia está convencida que sólo el poder de la fe y la oración los podrán proteger de la pandemia a pesar de estar separados. Tenemos la confianza en Dios que van a seguir adelante y que se van a curar. En Senzutepec, El Salvador, Angie Álvarez, Noticias Telemundo.